ah no, muy bonita mi mamá, miren collar de que le mandó a un Nelly, puro collar acapulqueño, ahí miren está bonito, si? pero a veces me gusta, como me lo puse luego esta de San Pueñita que me dio Rocío miren que bonita se lo dio Nelly a mi mamá, se lo trajo de Acapulco este me lo dio Rocío, con esa bonita esta bonita, esta me lo mandó Nelly, collar ah bueno, me gusta, y aquí estoy yo comiendo Raspután, se llama Raspután, verdad amor es comer Raspután, así se llama comimos, miren yo lo comí cuatro, creo es cierto es una fruta así, peludita y adentro tiene la semillita ahora voy a tener que enseñar ya estoy en esto, ahora vamos a tener que enseñar ahí están Raspután, sí, perdónenme si no es así, pero sí, se llama ah, bueno, así se llama ahí dice ok, miren ahora abre uno, mom está rico y yo me como hasta la semillita, si la llevo a romper me la como y está rica también también duro, ¿hace eso? ok tienen que meterle fuerza ahí está, ahí está miren ya vieron, esa frutita es la que se come y dentro de esa fruta está una semillita que también se come está deliciosa parece un pequeño coco pero el sabor es completamente diferente con el coco ahí está, miren entre lejos, miren miren, eso ahí está salud, mom todo de una vez todo de una vez hasta luego amigos sin querer hicimos videos muy bonito con mi mamá, miren amores comer una fruta con tumón bye